Simplemente es muy difícil evaluar lo que vos planteás en números hoy porque son efectos colaterales que se van a seguir sucediendo a través del tiempo. ¿Por qué? Porque es la falta de credibilidad. Y esto afecta a los mercados y los mercados son muy sensibles ante esto. Si nosotros, como recién mencionó el presidente, hacemos estas cosas de no enviar la carne que ya estaba pactada, de suspender todo de la noche a la mañana, seguramente esos mercados van a quedar sensibles y van a tener otros valores para este mercado y eso va a generar un enredo en la cadena comercial. ¿Amente que se pueden perder algún mercado? Yo creo que los mercados siempre se regeneran. Lo que pasa es que unas cosas son los procesos lógicos del mercado y otras cosas son los procesos políticos. Acá es un proceso político, lo cual los mercados, eso tiene terror. Es decir, cuando salen a comprar y tienen la duda si le van a cerrar o no, o le van a cortar, es básicamente como cuando vos tenés un proveedor que a veces te manda mercadería buena y a veces te manda mercadería mala. Ese es un daño casi irreparable. Estamos en ese punto, va a haber una secuela de todo esto. Hoy en números el país, con el cierre de la exportación, como se planteó, perdió en ese momento 1.200 millones de dólares. Contratos que se dejaron de hacer. Bueno, esa es una pérdida real, pero el tema es la que sigue, la que vos mencionás. Acá en la zona, el tema de la comercialización de ese animal que viva China, es un animal que realmente no es de consumo local, ya hemos tenido algunos remates ahora con esos animales y han bajado de precio en forma abismal. El que lo paga es el productor. Yo creo que eso va en detrimento de la ganadería, porque en definitiva ese ingreso adicional que venía al productor le permitía mejorar su rodeo, expandirse, mejorar su maquinaria. Y todo termina también en los pueblos del lugar, ¿no? En compras más inversión. Eso es un daño a la ganadería. Si bien no se cerró toda la exportación, pero haber hecho ese cierre de exportación de esa manera y con mercadería que no consumimos nosotros, realmente no le encontramos la explicación. Pero el daño va a estar, y yo creo que se va a notar mucho, en la inversión ganadera. Bueno, había una movida muy importante con respecto a la inversión ganadera. Estamos en un partido que, estoy hablando de la zona, semiárido, la ganadería siempre va a estar presente. Pero bueno, una cosa es estar presente por necesidad climática y otra cosa es estar presente como negocio. Yo creo que el negocio se pinchó bastante, pero bueno, como dije hace un momento, los mercados se regeneran por sí solos, pero cuando hay cuestiones políticas por medio, por ahí se dejan de hacer las cosas. Entonces, eso es más grave. Ahora, Alfredo, en el labón final de esta cadena, que es el Doña Rosa, Don José, que van a la carnicería, ¿esto no se ha traducido en una merma en el precio de la carne en los cortes? Mirá, todavía no sabemos en qué va a terminar. De pronto no hay un beneficio. Esto está claro que va a haber muchos frigoríficos, o van a cerrar, o van a achicar su fuente laboral. Eso también, para el que le toca, es el 100% de daño. Pero volviendo a la góndola, volviendo a la carnicería, yo creo que va a haber una repercusión, por lo menos de un precio sostenido para el consumidor. Sostenido. No creo que haya disminución. Y si puede haber alguna disminución, puede ser por alguna desinversión que haga alguna parte del sector ganadero, que diga, mira, nosotros no seguimos más. Y bueno, vaya al mercado un montón de hacienda y eso genere un exceso de oferta. Pero diríamos que eso ya lo vivimos en el 2008. Eso es pan para hoy, y después se vuelve algo escaso y vuelve a tener un valor increíble. Yo creo que eso, no va a haber un reflejo de baja de precios en la góndola. A mediano plazo, creo que no se va a notar. Quizás dentro de unos meses. Pero va a ser un veranito corto. Va a ser el impulso para un aumento después. Ahora, en el 2008 se produjo un fenómeno que fue preocupante realmente, que fue el despoblamiento del sector ganadero. ¿Se está ante ese riesgo nuevamente? Entonces, políticamente sí. Si bien hablan de un plan ganadero, a ver, hablan de un nuevo plan ganadero, uno escucha los discursos, pero vos no podés hacer un plan ganadero cerrando la exportación. Y menos cerrando una exportación de algo que vos generás acá, que no se consume. Entonces, después empiezan a haber un montón de argumentos, los cuales algunos no convalidan esa decisión. Es decir, que el Estado sea un controlador perfecto, que han encontrado muchos frigoríficos que estaban haciendo anormalidades y que cortaron todo para poner, diríamos, como diríamos en el campo, todos los patitos en hileras. Nos parece bien eso, pero eso no quita, que sí, eso no puede darle motivo para un cierre de exportación. Un ejemplo bien clarito, vos andás viajando en la ruta y porque hay un conductor que no lleve, no sé, la póliza de seguro, el carnet de conductor, o lo que sea, cortá la ruta. A ver, vos tenés la FIP, tendrás la sanción de ese frigorífico, quedará excluido de exportar, habrá un negocio que quedará con el operador exportador cancelado porque está en inspección y, bueno, si el frigorífico está fuera de las normas, que sea a cargo, pero no afectar toda la cadena. Acá afectó a toda la cadena y el que estaba haciendo las cosas bien paga el mismo precio que el otro. Entonces, yo creo que acá es más, yo creo que hasta no sabemos bien cuál fue el motivo. ¿En el marco de diálogo hay posibilidades? Digo, ¿están sentados una misma mesa o por el momento no? Bueno, el diálogo es cuando se escuchan las dos partes. Nosotros hasta ahora, lo único que hemos hecho, nos llaman cuando ellos consideran necesario y no estamos en el armado de este nuevo plan ganadero, que nosotros literalmente no apoyamos. Y ya lo hemos hecho, las entidades ya se han manifestado y toda la cadena de la CAME ya se manifestó. Que este plan ganadero no tiene cabida, porque no podemos armar algo con falta de credibilidad, cerrando marcado y realmente que estamos dinamitando más el sector ganadero que dando el impulso. Si bien hay medidas de financiamiento que están promocionando y todo lo demás, no vemos las cosas claras. No sabemos cuál es la idea central. No la sabemos. En lo inmediato de esta concentración, entonces, el 9 de julio, si querés, repetimos la invitación. Sí, bueno, se hace en varias partes, diríamos, bueno, desde Carvá, Buenos Aires y La Pampa. En La Pampa se hace en Realicó, en Las Armas, en Huatraché, y en Provincia de Buenos Aires, bueno, San Nicolás, la más importante, en La Plata, en Azul, después en Guaminí, recién que mencionamos acá, y en Villa Iris. Son los lugares de concentración que se va a hacer en diferentes lugares de la provincia, de las dos provincias. Y, bueno, básicamente, bueno, repitiendo un poco lo que dijo el presidente, creo que esto va más allá de la producción, más por el día, el día de la independencia. Nosotros queremos las obligaciones, no puede ser que las obligaciones solamente sean para lo que estamos en el de todos los días, trabajando, invirtiendo y demás, y también tenemos que hacer valer nuestros derechos. Así que nosotros queremos que sea un país libre con ciudadanos libres. Y para esto yo creo que esta manifestación va más allá de la producción. Tocamos el tema salud, tenemos este tema lo que es la escolaridad, tenemos un montón de gente, de la cual me sumo como ciudadano, más que como productor, en esa protesta.